¡Ey! ¿Qué pasa? Pensabas que ya no me iba a pasar por aquí, ¿eh? Yo últimamente no sé por qué digo nada, porque cada vez que digo va a ver si subo vídeos de forma más asidua y le doy más caña al canal cada vez que digo eso me paso 15 días sin subir nada, así que mejor no digo nada Y creo que está guay que me pase menos a menudo de vez en cuando así le damos un poquito de misterio a la cosa, ¿no? Y oye, que si me paso, que sea para dejar información buena y cosas de calidad, ¿no? Y para eso el vídeo de hoy, ¡vas a flipar! Yo me he quedado loquísimo Y es que el youtuber MrAlexTech acaba de sacar un plugin para DaVinci Resolve que para mí es revolucionario, y sí, 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 no estoy exagerando Es un plugin muy parecido que tuve yo para After Effects que me cambió la vida y es que te permite animar sin keyframes, es brutal Y las animaciones no son cutres, no, son animaciones que quedan muy orgánicas que quedan muy guays y quedan muy profesionales Y ya te digo, sin keyframes, es decir, es volcarlo y animar Y no, no son tropecientos mil plugins, uno para cada cosa No, 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 lo tienes todo en un mismo plugin y puedes hacer un mogollón de animaciones Y es gratis, gratis El tío Baisaka, para mí, una herramienta que va a revolucionar DaVinci Resolve porque es que te ahorra un montón de tiempo y a mucha gente que no tenga ganas de aprender a animar ni se le ocurra aprender a animar pero le apetezca tener animaciones así un poquito más dinámicas para sus vídeos es que le va a ahorrar un montón de tiempo Así que tengas el canal que tengas, si hoy este vídeo te interesa porque vas a aprender a hacer animaciones de forma totalmente gratis animaciones buenísimas que te van a servir para todo para meter infografías, textos en pantalla, cualquier captura, cualquier cosa es que sirve para todo Te voy a enseñar cómo descargar el plugin de forma totalmente gratis cómo instalarlo, que la verdad que es muy fácil y cómo utilizarlo, y vas a flipar es que vas a flipar te dejo con el vídeo porque yo ya no sé qué más decir Desde hace ya bastante tiempo sigo al youtuber Mr. Alex Tech y hace poco se presentó con este vídeo diciendo que todas estas animaciones que presentaba estaban hechas sin utilizar un solo keyframe y que las había hecho con su nuevo plugin Magic Animate versión 2 Y sí, este plugin es gratis incluye animaciones como las de estos textos que estáis viendo y la verdad que las posibilidades me parecen brutales es que se puede hacer casi de todo sin utilizar keyframes así que me lo voy a descargar Para descargarlo lo único que hay que hacer es meterse en el canal de Mr. Alex Tech que lo tenéis aquí y buscar este vídeo que se llama No More Keyframes Ultimate Free Animation Tool for Da Vinci Resolve Justo en la descripción debajo como veis tenéis ya los enlaces y aquí en Get the Magic Animate Tool Here le dais al link y os llevará a esta página web de Ko-Fi en la que podéis descargaros el contenido totalmente gratis aquí os pone si queréis hacer un donativo pero podéis... Yo os diría que si os parece bien el plugin más adelante le pongáis un donativo porque la verdad que vale la pena y si no, como veis, si le ponemos 0 y le ponemos Get Now Mr. Alex se ocupará de quedaros con vuestro email en mi caso voy a poner mi email y vuestro nombre, ¿vale? y aprovecha pues esta campaña que está haciendo con el Magic Animate pues para luego enviaros plugins que vaya sacando nuevos de pago y con los que podréis apoyarle le dais a Checkout y como veis os sale aquí 0 libras podéis ver en View Content y tenéis esto ya listo para descargar me ha sorprendido muchísimo lo fácil que es de instalar mirad, lo único que tenéis que hacer es meteros en descargas, ¿vale? yo lo tengo aquí, es este de RFX ya lo había descargado anteriormente pero lo único que tenéis que hacer es darle doble clic con DaVinci Resolve abierto y aquí me sale Override pero si no saldría Instalar yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado y en Efectos mirad, voy a subir esto tenéis que tener abierta la pestaña de Efectos como sabéis aquí arriba a la izquierda se abre tendríais aquí en Efectos Mr. Alex Tech y tenéis el Magic Animate versión 2 mirad, voy a coger este logo de DaVinci Resolve y lo voy a volcar en el Timeline es un logo en transparente, ¿vale? para que podamos hacer animaciones si veáis todo lo que hace y le vamos a volcar el Magic Animate encima, ¿vale? y ahora en Efectos aquí arriba a la derecha en el Inspector que si no lo tenéis activado se activa aquí ya lo tenemos ¿qué controles lleva para la animación? mirad, primero vamos a dejar esto un poco que esto es como transformación, ¿vale? esto es como para, digamos, cambiar el tamaño meterle, mirad, cabeceos de más, pero esto no va animado, ¿vale? esto es para que luego terminar de darle un toque al objeto que estemos animando pero las animaciones las tenéis aquí un poquito más abajo tenéis Whip Zoom Spin Dissolve y luego tenéis varios ajustes más aquí abajo para tocar distintas cosas pero vamos a empezar por ejemplo con el Whip mirad, es tan sencillo como darle a Lean y ya tendríais una animación de entrada como veis no hay animación de salida pero si le diésemos a Out nos haría una animación de entrada y al acabar el clip una animación de salida lo que podemos tocar del Whip es la dirección, ¿vale? que pone Whip Scale en realidad mirad, si tiramos hacia el principio podemos ver que podemos hacer que aparezca desde más al fondo a la izquierda o desde el otro lado desde la derecha de forma que podemos cambiarle el lado si le damos doble clic vuelve a la normalidad ¿qué más? podemos cambiar el ángulo para que venga por ejemplo desde desde una esquina desde abajo desde el otro lado desde arriba y como veis quedaría animado desde arriba también podríais tocar el ángulo de salida con Whip Out Angle luego podéis tocar el Spin que sería como un girito y así lo que haríais es por ejemplo me pasa un poco con el giro que entre con un ligero giro desde donde le hayáis hecho la animación como veis también podéis ponerlo en Out y en Whip Curve en la curva lo que podemos hacer es que la animación sea distinta y que por ejemplo tenga un rebote le vamos a poner en el In equivocaba en las curvas esto es la salida ¿vale? y esto es la llegada entonces en la llegada le vamos a poner un Bounce que es un rebote entonces entra y rebota como veis le podemos también poner un Elastic que es un bote mucho más exagerado como una cuerda elástica y si no lo dejamos en Known y nos haría la animación normal luego tenemos controles de zoom mirad le damos al In y tenemos este zoom que queda muy bien y que incluso le podríamos poner como decíamos mirad de llegada un rebote que quedaría mucho más orgánico y como veis al llegar hace un bote podríamos darle también por ejemplo a Elastico y nos hace esta llegada como veis y podemos usar todo tipo de curvas hay un montón podéis probarlas y ver qué os parece cada una ¿vale? unas salen mucho más rápido y llegan más lento está como veis el Back lo que hace retroceder un poquito como os decía tenéis In and Out y luego además podéis combinar efectos por ejemplo ahora tenemos zoom pero imaginad que le metemos también un Spin que sería un giro sobre su mismo eje como veis entra por zoom y se hace el giro podéis tocar la escala del giro que sería la cantidad de giro que hace ¿vale? como veis ahora gira un poquito menos es más sutil y lo mismo para la salida aquí en el pivote podríais tocarle el eje ¿vale? ahora estaba el eje centrado pero podría girar en un eje distinto ¿vale? luego también tenemos disoluciones le damos a In y como veis aparece una disolución Aspect Control que sería para aplanarlo ¿vale? le vamos a quitar mirad el Spin y el Zoom ¿vale? para que veáis lo que es el Aspect Control que sería como aplanarlo a estos logos ¿vale? o a los objetos que queramos animar también le podemos poner distintas cosas como por ejemplo pulso mirad ¿veis? le hemos puesto este pulso le hemos puesto esta escala pero podríamos hacer un pulso que se haga más pequeñito quizás muy exagerado ¿vale? pero si le hacemos un pulso ligero ¿veis? el logo se ve como mucho más vivo además del pulso podéis ponerle un Shake ¿vale? que lo que haría es agitarse a ambos lados también este Shake ya me parece muy orgánico podríais darle a Shake Count más para que se sacudiera mucho más rápido luego está el Wobble que sería una sacudida en vez de sobre su propio eje hacia los lados mirad le voy a quitar el pulso para que lo veáis mejor como veis el Wobble es como una flotación y luego tenéis el Smoothness que podéis hacerlo si lo subís es mucho más suave y si lo bajáis es mucho más rápido luego tenéis el Waviness que lo que haría es convertir en una onda el objeto que estéis animando luego aquí con el Background Creator pues tenéis distintas herramientas de recorte y volvemos al inicio y aquí podéis retocar el logo si por ejemplo lo habéis animado por ejemplo imaginaos vamos a dejarle el zoom y el spin si por ejemplo queréis que quede mucho más pequeñito al final pues aquí lo podéis alterar lo podéis mover de forma que queda la animación tal cual la teníais pero podéis ajustarlo y moverlo a donde queráis luego podéis ponerle cabeceos que son estos efectos así guiñadas que es lo mismo pero en lateral sombras paralelas que en este caso no se ve porque el fondo es negro Motion Blur que eso sí que haría que la animación se vea mucho más orgánica el Motion Blur recordad que es el desenfoque de movimiento mirad ya vamos a poner para que se vea más rápido renderizar en caché automático y como veis queda muy orgánico este Motion Blur incluso podríamos subirle el ángulo de obturación para que el Motion Blur sea más exagerado y como veis con el obturador mucho más alto el desenfoque de movimiento dura casi hasta que luego está estático y luego podemos tocar el In and Out Speed que sería para que la entrada pues dure menos por ejemplo lo tenemos a 1 lo podemos dejar a 0,2 para ponerlo que entre más rápido y esto es para hacer unos últimos retoques y como veis así entra muchísimo más rápido y si le damos a 2.3 no sé si estaba estaba al 1 le damos a 1.5 para que entre más lento y así entraría mucho más lento esta herramienta os la he enseñado con el logo de DaVinci pero es que esto os puede servir para todo mirad he cogido este pantallazo de la página web de DaVinci con una información que podríais hacer que entrara con el MagicAnimate por ejemplo de forma mucho más dinámica y sin perder excesivo tiempo mirad he volcado el MagicAnimate y le voy a poner un WIP le pongo IN y ya tendríais la imagen animada y entraría la información de una forma muchísimo más dinámica luego también le podéis poner un Motion Blur para que sea mucho más orgánico incluso un efecto de sonido de estos que hacen wow y como veis tendríais una nueva forma de meter la información en el vídeo muchísimo más guay esto no solo lo podéis usar con imágenes por ejemplo podéis coger un texto plus en títulos y utilizar con ello también el MagicAnimate y por ejemplo le vamos a poner MidAnimations y le vamos a poner por ejemplo un Shake o no le vamos a poner mejor un pulso por ejemplo perdón era aquí en PulseScale y veis ya tiene un pulso y por ejemplo le podemos poner un Zoom y un Spin para la entrada y como veis ya tendríamos un título animado y como veis ya tenemos una entrada de título con su pulso incluso quizá en vez del pulso le quedaría mejor el Wobble que es esa flotación tan chula no termina de funcionar con textos no se comporta igual de bien quizá lo que habría que hacer es hacer una precomposición para utilizar el MagicAnimate con los textos me parece un poco putada pero creo que es lo que vamos a tener que hacer vamos a probarlo y le voy a poner directamente el Wobble que es lo que ha fallado y vamos a ver que tal mirad si con la precomposición se porta bien entonces habría que animar las precomposiciones y luego entrar botón derecho abrir en línea de tiempo y desde ahí cambiarle el texto es un putadón para mí pero bueno es gratis ya lo irás mejorando y nada más espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido y si te ha gustado y te ha servido dale al like suscríbete sigue al canal de MrAlexTech si hablas inglés o lo entiendes porque la verdad que sube cosas muy guays de DaVinci Resolve y si además de DaVinci Resolve te interesa el filmmaking las cámaras y demás que sepas que al final bueno me voy ya me voy en cuatro días en cuatro días me voy a ir a África a grabar un documental con unos amigos y estoy pensando ahora mismo qué material llevarme así que si quieres saber el material que me voy a llevar a este viaje déjalo en los comentarios y haremos un vídeo sobre eso nada más mil gracias por seguir el canal y por todo el apoyo un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo que sepas que en Envato Elements tienen una suscripción de unos 15 dólares 15 euros al cambio que funciona que te mueres tiene mogollón de plugins músicas efectos de sonido para tus vídeos vídeos de stock fotos de stock diseño gráfico tiene de todo y solo 15 dólares al mes tío ¿a qué esperas? hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!